Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Marta, gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión quiero hacerles un video de un proyecto virtual que me pareció muy interesante. Ya saben que yo estoy fascinada con este jueguito que se llama Mi Hogar. Les voy a dejar nuevamente el enlace en la descripción para que ustedes puedan ir y ver los diferentes proyectos que tienen. En esta ocasión entré en el proyecto de la decoración de una casa de campo. Si bien, como les comentaba o ya les he comentado en videos anteriores, el estilo de cada quien es muy diferente, muy respetable y se tiene que adaptar a las necesidades de cómo vivimos. Por ejemplo, yo he tenido o tenemos junto con mi esposo el sueño de una casa de campo, pero más estilo vanguardista, donde se mezclan los materiales de la naturaleza con el exterior. Que sean materiales que se pueden camuflajear, tanto la naturaleza como el exterior o la fachada, con unos también interiores así un poco art deco, vanguardistas. Pero bueno, en este caso es más enfocado a una casa ya existente, una casa que ya pudiéramos tener, que se va a hacer una remodelación adaptando a materiales nuevos. Pero haciendo la mezcla de vintage con contemporáneo y materiales naturales. Pero que bueno, si se adapta a su estilo, es un proyecto que les puede servir. Como siempre, si les gusta este video, regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho, déjenme saber qué les parece en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver el proyecto. Bien, vamos a empezar a hacer la transformación. Tengo la idea que se haga un estilo rústico, un poco raw, pero vamos a ver qué nos permite hacer esta aplicación, qué estilo. Tengo la idea que se haga un estilo rústico. Tengo la idea que se haga un estilo rústico. Tengo la idea que se haga un estilo rústico. Gracias por ver el video. 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 Gracias.